... Hay unas palabras de San Pablo que siempre nos han sorprendido mucho... ...hay de mí si no evangelizará... ...esas palabras dichas por San Pablo reflejan aquella petición de Jesús a sus discípulos... ...el día de la Ascensión... ...seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en San María y hasta los confines de la Tierra. Los primeros discípulos fueron mensajeros de Jesucristo en Jerusalén, en Judea y en San María... ...pero fue San Pablo el que llevó a Jesús y su mensaje hasta los confines de la Tierra... ...y San Pablo era una persona excepcionalmente dotada para llevar adelante ese mensaje... ...porque él era un judío de la diáspora, había nacido en Tarso, actual Turquía... ...y pudo por eso recibir una educación y una cultura griegas... ...conocía perfectamente la lengua griega y eso le facilitó llevar el mensaje de Jesucristo... ...alrededor de toda la cuenca mediterránea, Turquía, Grecia... ...hasta llegar a la misma capital del imperio, Roma e incluso evangelizar España. Por eso podemos decir que San Pablo respondió a la perfección... ...a aquellas palabras que recogen los hechos de los apóstoles poco después de su conversión. Son palabras del mismo Cristo que dijo de él, él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a las gentes. Eso fue San Pablo, un instrumento idóneo, ideal, elegido por Jesucristo... ...para llevar su mensaje a todas las gentes.